y que lo que gente buena estamos como pan caliente ojito pan caliente esto está pero recién salido del horno y chicos y ojito el ídolo mío de aquí de chile el fan número uno va a reaccionar al tema que acaba de sacar el jordan 23 hace aproximadamente 15 20 minutos y yo no me quería dormir porque quiero reaccionar este tema con todos ustedes así que sin más nada que sí vámonos para el canal del jordan 23 que acaba de sacar un tema hace como 15 minutos le dije yo así que esos chicos vamos a ver aquí a ver que lo que dice prendiendo blones el jordan 23 producido por vika yu damelú este vídeo salió hace en 20 minutos el temita vamos a escucharlo a ver que lo que loco estoy nervioso gente estoy nervioso la verdad tengo que tengo mucho 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 nervio así que vamos a escuchar este tema ya tengo ya 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 tengo ya que tú quieres que yo te haga lo que te choque eso de atrás no puedo parar de pensar no puedo parar de pensar pero ninguno el puntaje le da ay dios no ha comenzado el beat completo voy a regresar este temita esa parte no puedo parar de pensar loco jordan 23 no falla no falla con los temas que está sacando no falla y ahora viene el chanteo loco vika yu de otro nivel vika yu el productor loco rompiendo todo todas las expectativas este tema es sentimental yo pensaba que venía como alian tío duro así con chanteo duro pero igual está brutal está buenísimo es bueno que cambie de variedad la verdad me gusta me gusta mucho poquito mami está muy rico tu eres mi flaquita y yo tu maldito te lo hago exquisito feo pero con el bolsillo bonito me he visto de rojo y con tu ojo con vino baby tú también la mar y un bambino te tengo a piacere te tengo lo que te vas o que te vaso gente brutal jordan 23 brutal brutal loco todo reggaeton guaracha dembow loco todo malianteo todo le queda espectacular yo sé que tú quieres prenderlo me vamos a hacerlo no se enteré tu vaina y tú eres mía de los tiempos la me gusta a tu luz no hay ninguna como tu el beat está bueno es sentimental es suave pero también tiene un poco de maleante o un poco de chanteo loco todo espectacular cuando me la doña voy pa tu casa ya estarte la vacuna de carne yo mamé y te da como la mira como la mira te lo meto mami te dejo calambre y si algún loji te toca lo dejo botando sangre tú no te olvides mi nombre tú solo dime cuando y donde y te dejo con el muerte yo hoy de lo bravo y me gusta te la escondes y me ves millonario mañana no te das hombre y yo sé que tú quieres mona venga 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 Cholo Wow, estoy pero asombrado con este tema, loco Wow, que temazo Increíble Vamos, el video, el video Wow, el coro, el coro es otro nivel El coro es otro nivel Los cuestos es la parte que más me gusta Los cuestos ¡Suscríbete al canal! Wow, que temazo Wow, gente, casi ni le presté atención al video Wow, que temazo de Jordan23, gente, la verdad Esto es de otro nivel también, loco Porque yo le dije hace rato Jordan23 puede tirar dembow Maleanteo Track Reggaetón Sentimental Mira, le ponen merengue, salsa Todo, todo Es que tiene una voz Tiene un carisma Tiene una personalidad increíble, chicos De verdad, me gustó muchísimo este tema Brutal Valió la pena Cada segundo Que no me fui a acostar No me fui a dormir Esperando el temita de Jordan23 Así que chicos, si te gustó a ti Déjamelo saber ahí en la cajita del comentario Regálame tu bonito like Actívate con nosotros Activa la campanita Suscríbete si es primera vez que me ves Y ya tú sabes que es lo que Nos vemos en otra video reacción Llévatelo papá Llévatelo papá Llévatelo papá Llévatelo papá Llévatelo papá Llévatelo papá Llévatelo papá